Para qué vivimos esta vida, si no hay tiempo para los errores Donde no aprendí más que perdida, mala suerte de los corazones Pero qué voy a hacer, todo lo que está mal siempre me puso en el camino De las mejores cosas No es amor a tus que llores, solo estoy tomando una salida Para qué vivimos con las flores, era todo lo que yo quería No es amor a tus que llores, solo estoy tomando una salida No es amor a tus que llores, solo estoy tomando una salida Nada con el tiempo que nos dio, pero qué voy a hacer Todo lo que está mal siempre me puso en el camino De las mejores cosas No es amor a tus que llores, solo estoy tomando una salida Para qué volviste con las flores, era todo lo que yo quería No me desamore antes que llores, solo pienso mal en mi destino Yo también venía a otros planes, hasta que cruzaste mi camión Pero qué voy a hacer, todo lo que está mal siempre me puso en el camino No es amor a tus que llores, solo pienso mal en mi destino De las mejores cosas No es amor a tus que llores, solo estoy tomando una salida Solo estoy tomando una salida Para qué volviste con las flores, era todo lo que yo quería Cuando me desamó antes que lloré Solo que su madre me estiró Yo también tenía otros planes Hasta que cruzaste mi camino